¿Tú qué creías? Resulta que ya no te quiero, yo ya te saqué del juego No me hace falta tu amor, ni tus besos Hoy te digo adiós y me voy pa' la calle Que no te extrañes si esta noche me ves con alguien Hoy te digo adiós y me voy pa' la calle No me interesas, ya no eres nadie, ya no me llamé Que no te extrañes si esta noche me ves con alguien Para ti yo te quedé demasiado grande, para mí tú no eres nada interesante No tengo ganas de ti ni de besarte, solo quiero de mi vida apartarte Tengo miles pa' gastar, soy edición especial Nadie me puede comprar, tu juguete no se deja mal Resulta que ya no te quiero, yo ya te saqué del juego No me hace falta tu amor, ni tus besos Hoy te digo adiós y me voy pa' la calle Que no te extrañes si esta noche me ves con alguien Hoy te digo adiós y me voy pa' la calle No me interesas, ya no eres nadie, ya no me llamé Que no te extrañes si esta noche me ves con alguien Creías que todo el tiempo yo sería la misma Que nada cambiaría Tú que querías, tú que querías Que no te extrañes si esta noche me ves con alguien Hoy te digo adiós y me voy pa' la calle No me interesas, ya no eres nadie, ya no me llamé Que no te extrañes si esta noche me ves con alguien No me interesas, ya no eres nadie, ya no me llamé Oh, oh, oh Es一個 idea The J2021 Rajd 책 de la tumba Lesley Show